Les agradecemos al Ministerio de las TIC por esta gran invitación a la Contraloría Departamental. Esto es algo muy importante para nosotros porque nos van a enseñar a hacer el cierre de nuestras administraciones, la seguridad digital que es algo muy importante para nosotros e igual a nosotros en el municipio cumplimos con la meta de las TIC. Y realmente hay que exaltar la gran importancia de estos eventos ya que la Contraloría Departamental de Tolima y el Ministerio de las TIC hacen esta convocatoria para los empleados públicos, para las alcaldías municipales, ya que esto genera confianza y por supuesto la agilidad en los trámites. Es muy importante esta capacitación que se está haciendo por parte de la Contraloría y del Ministerio de las TIC, todo lo correspondiente a la seguridad digital para toda esta información que nosotros los alcaldes manejamos. Me parece muy importante que nos empapen de todos estos temas, que nos ayuden. Estamos hoy aquí presentes en esta importante capacitación o instructivo que nos da la Contraloría y el Ministerio de las TIC, de verdad. El estar hoy con el Ministerio de las TIC para nosotros, capacitar no es bien importante ya que se avecina la época del empalme. Y como Ministerio de las TIC estamos recibiendo una capacitación. Agradecerle al Ministerio, a la Contraloría del Departamento de Tolima por tenernos aquí. Aquí nos encontramos en este evento de la Contraloría con el Ministerio de las TIC, recibiendo una capacitación de cara a lo que ha sido mostrar la gestión y tener unos gobiernos digitales en red para poder llegar con nuestra gestión a más comunidades y lógicamente de cara a lo que se viene que son los empalmes con los nuevos gobiernos. Muy satisfecho en encontrar aquí en el recinto donde estamos con la Contraloría y el Ministerio de las TIC, llevando acá un evento tan importante para el desarrollo de nuestros municipios. Aquí demostramos la transparencia de lo que hemos aprendido durante todo el cuatreño.